El auge de la ultraderecha se veía venir en España. El fenómeno global está normalizando el fascismo y aquí el separatismo catalán ha prendido la mecha del nacionalismo español. Después la derecha ha echado gasolina al fuego y la izquierda no sabe cómo apagarlo. El PSOE cae por corrupción, desgaste y el pacto con el soberanismo. Y Podemos porque no tiene bandera a la que agarrarse. En las andaluzas lo de menos ha sido Andalucía. La mayoría ha votado por esa España que se siente amenazada por indepes, migrantes, feministas y podemitas. La España de los balcones, que decía Casado, rebotada con la Cataluña de las esteladas. Esto tenía que pasar. No nos hemos quitado de encima el muerto del franquismo, la prensa blanquea a la extrema derecha, el régimen se ha radicalizado para evitar el cambio político, los nacionalismos nos salen por las orejas y a la izquierda le faltan ideas y le sobran peleas. Cometerá un error si ridiculiza al votante derechizado. No son solo fachas, es gente que se refugia en lo local frente a la crisis global. Más que insultarle hay que ofrecerle propuestas y soluciones a sus problemas reales. No más quejas y protestas.